Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Ajax y GQuery utilizando Dreamweaver CC que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos visto como podíamos modificar el contenido del div utilizando GQuery veíamos acá en el alert el primer valor del div y aquí en su propiedad html luego del div producto cambiamos el contenido de dicho div original lo cambiamos de producto Samsung Galaxy S5 por este producto curso ASP.NET multicapas vamos a seguir viendo ejemplos de como podemos seguir haciendo estos cambios y si nos permite el tiempo veremos algunos efectos de GQuery a ver, suponte que queremos cambiar el precio el precio está en $3.99 entonces hacemos lo siguiente mensaje igual a alert y vamos a hacer lo siguiente aquí bien adquiere el producto vamos a colocarle así carácter de escape slash n slash antes antes de que suba de precio este va a ser el mensaje y luego utilizamos acá el if producto lo colocamos acá abajo pero vamos a evaluar ahora ya no es producto sino mensaje if mensaje igual a true entonces ahora voy a evaluar a de precio aquí coloco de precio 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 499 vamos a guardar y vamos a refrescar refrescamos acá producto Samsung Galaxy S5 aquí cambió y luego me dice adquiere el producto antes de que suba de precio le doy a aceptar está en 399 velo aquí le doy a aceptar y bueno no me lo cambió vamos a ver por qué si mira ahí nota que aquí le dejé de precio pero no le puse el numeral ahora si debería funcionar vamos a revisar nuevamente aquí viene 399 y ahora 499 igualmente pudiéramos hacer si quisiéramos realizar un cambio de inventario por ejemplo otro mensaje las existencias están y aquí coloco por agotarse y le puedo cambiar la existencia la existencia que sería la cantidad acá div cantidad le voy a dejar el numeral aquí y le cambio el html coloco cantidad igual 8 siempre respetando el mismo formato que tenemos acá abajo producto dos puntos cantidad dos puntos precio dos puntos el número y luego la divisa entonces vamos a revisar eso allí ahora son tres mensajes refrescamos este inicialmente lo que nos muestra Samsung Galaxy S5 se ve al fondo y aquí se ve igualmente en el alert luego cambia adquiere el producto antes de que suba de precio está en 80 perdón estaba en 399 y subió a 499 las existencias están por agotarse cantidad 80 y le deje 8 entonces en uno lo subí y en el otro lo bajé y aquí cambié el nombre del producto muy bien podemos colocar también un alert acá al final adquiere tu producto antes de que sea tarde cerré yo sería un cuarto alert primer alert segundo alert tercer alert adquiere tu producto antes de que sea tarde y aquí finalizo entonces vamos a hacer lo siguiente Cibernauta vamos a dejar este script de PHP que si te das cuenta es un documento de tecnologías web utilizando HTML hojas de estilo Javascript y jQuery pero lo vamos a guardar como test4 para ver los efectos cerramos test3 vamos a cerrarlo aquí y nos quedamos con test4 ya esto quedó claro de cómo modificar acá los productos ok entonces vamos a eliminar esta parte de aquí y vamos a ver los efectos cómo se aplican a nivel de un div y cómo se aplican a nivel de una clase en primer lugar es más frecuente que los efectos se produzcan a nivel de una sección en este caso tenemos que nuestra sección está caracterizada nuestros tres div porque todas pertenecen a una sola clase que es la clase formato entonces el comando para aplicar un efecto es el siguiente dólar y luego le paso dentro de paréntesis y comillas mira ve algo que se me pasó por alto que es el numeral es para el id y el punto es para la clase en este caso quiero aplicarlo es a la clase punto formato él me lo sugiere aquí ¿verdad? entonces acá voy a hacer lo siguiente punto height tengo height él me dice cuál es la duración que ahí está una serie de parámetros que vamos a utilizar a medida que lo vaya requiriendo el curso formato height en primer lugar y luego voy a hacer que vuelva a aparecer primero se oculta y después aparece con show ahora ve este es test 4 este ya no es test 3 entonces cambiamos acá el nombre del script test 4 y ahí lo tenemos pero me dirás bueno ¿y dónde quedó el height y el show? bueno simplemente que si se ejecutaron solo que de forma muy rápida imperceptible a nuestros ojos entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente colocarle aquí el primer parámetro que es slow en este caso y en el show también voy a colocar lo mismo aquí guardo voy a refrescar y ahora ve cómo se recoge y se muestra y se muestra él se cierra desde el último div de la derecha y se muestra en el primer div de la izquierda este es el efecto entonces de height show otra forma es utilizar slide up y slide down veamos cómo funciona aquí el slide up y slide down punto slide up aquí tengo vamos a colocarle también slow creo que la tenía aquí exacto y slide down aquí lo tengo guardé vengo a refrescar y ve cómo se cierra y se abre de arriba hacia abajo se oculta y se vuelve a mostrar también podemos utilizar aquí el fade in y fade out primeramente vamos a colocar el fade out ok seguimos colocando slow y luego el fade in aquí tiene dos comillas fade in aquí lo tengo vamos al navegador refrescamos se ve cómo se oculta todo y vuelve a aparecer fade in fade out otro de los efectos puede ser el fade to este sería de la siguiente manera punto fade y aquí yo lo voy a dejar con una opacidad como dice allí le puedo colocar un número y él me lo va a oscurecer vamos a colocarle 0.5 con el fade to me lo va a opacar acá revisamos y ve cómo quedó de opaco muy bien nota que aquí nosotros estamos aplicando el efecto a un grupo de dips pero también podemos aplicar el efecto en forma individual por ejemplo este fade to podemos irlo incrementando y que se vea más claro el último que se vea más opaco el de producto y que se vea más claro el de precio viéndose este de un nivel intermedio vamos a hacer lo siguiente mira aquí se ve con el número 5 vamos a hacer algo ve aquí vamos a cambiar esto por div cantidad sería este numeral div cantidad ok y ahora aquí arriba voy a colocar y aquí abajo el de producto el div producto numeral div producto y acá el de div precio entonces aquí comienzo con 3 sigo o con 2 sigo con 5 y termino en 8 entonces aquí se va a ver como un efecto de una escalerita mira aquí el más claro este el intermedio y aquí el más oscuro entonces estos son algunos de los efectos que nos brinda jQuery que utilizando javascript es obviamente mucho más complejo que estas simples instrucciones que ves acá bien sibernaute espero que esto te haya quedado claro vamos a continuar en nuestro video número 5 con nuestro curso de Ajax y GQuery utilizando Dreamweaver CC un abrazo y hasta entonces un próximo video un próximo video que observa y y y y y y y Gracias.